Lágrimas Hale, estoy a la despedida Hasta que te digan No compre no Porque me dijeron Tantas mentiras Por mí que después que me he pintado Tantas cosas Que me han entregado A mi vida Que me pude san buscando Ese cambio Bota en Juan, que sale tu alterado Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Cómo se llaman Cómo se llaman Cosmo que me refiero No puedo Cómo me refiero Vamos a ver Cuando todavía te pregunto Si me tienes fuerza, me lo harás tocar Un vacío, un trono que te he hecho Para recordar tu vida, me he escondido ¿Cómo eres el que te muerde tantos años? ¿Qué vuelve tanta lucha y sacrificio? ¿Qué vuelve tanta lucha y sacrificio? ¿Qué vuelve tanta lucha y sacrificio? Si me tienes fuerza, me has hecho ¿Qué vuelve tanta lucha y sacrificio? ¿Qué vuelve tanta lucha y sacrificio? Después de mi actuado, me vas y me abandona No puedo seguir así, como un gradeado o otra Como hoy tu mujer en día, pero más que a ti no me ganas No me ganas, no me ganas, no me ganas, no me ganas No me ganas, no me ganas, no me ganas Después de mi actuado, me vas y me abandona No puedo seguir así, como un gradeado o otra Como hoy tu mujer en día, pero más que a ti no me ganas No me ganas, no me ganas, no me ganas, no me ganas Después de mi actuado, me vas y me abandona No puedo seguir así, como un gradeado o otra De otra a otra a otra, a otra, a otra, a otra A otra a otra ¡Gracias! 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 ¡Gracias!